Pero te aseguro si se aprueba, tú serás mi sierva y yo tu sierva Y estaremos juntos toda una eternidad Yo no te veo, algo pasa dentro de mí Y solo espero que también tú lo puedas sentir A veces me pongo a pensar en lo que hace yo señor Como tú existes en esa cruz solo por amor Y aunque imperfecto yo sé que soy Mi boca declara tu amor, no sé cómo puedo ser Tan mal agradecido venciste en esa cruz por tu amor Mal agradecido venciste en esa cruz con tu dolor Mal agradecido por eso Mi gente miren algo, nos encontramos aquí en el área monumental Y me encontré con este personaje que paseo, es un personaje de Santiago Tengo mucho tiempo viéndolo, que lo suben a TikTok y eso Mucha gente se cura con él Lo tengo aquí frente a mí, le voy a hacer después de preguntas Su nombre y cómo ha surgido toda su vida Príncipe, ¿cómo te llamas? El nombre mío es Alan Ariel Teng ¿Alan Ariel? Teng ¿Tú no fue en la vecina Teng? Hasta ahora ¿La predicadora? No, no, Alan Ariel Teng Ok Toda esa gente, el señor Teng, son todos míos Ya, una pregunta, brother ¿Dónde tú vives aquí en Santiago? En el ejido Los Barrancones Ok, saludamos a la gente del ejido, brevemente Que se cuiden, que vamos todos por allá Que la vuelta de Dios, sin Dios, nada se puede lograr Así mismo, mira, eso es cristiano, mira, me gustó eso Una pregunta, Alan, ¿verdad? ¿Qué edad tú tienes? 33 ¿Alan, usted más joven que yo? Sí, también Mira, mi amiga, ¿de qué edad tú crees que yo soy? Alguno de 34 para el 35 36 tengo Alan, una pregunta ¿De dónde fue que a ti te surgió la idea De combinar tu ropa Juntamente con tu pasola y casco protector y demás? Ah, yo le voy a decir la verdad Porque no puedo decir si tuve mentira Eso fue un cambio de un delincuente No confusión conmigo en la calle Porque estoy quitado de prohibida Gracias a Dios Hice verdad, ocho años Y Dios me da, me tocó Y me cambió Y también puede cambiar a cualquier delincuente por ahí La decisión la toma tú, oíste, delincuente, oíste Ya lo sabes No, Dios, no Él tú que la toma Y después dimos de la mano Para ayudarte ahí ¿Qué tiempo tienes tú ya Combinando tu vestuario Juntamente con tu vehículo? ¿Qué tiempo tienes? Yo tuve un accidente Una vez ahí Eso fue Para tres años yo voy ya con esto ¿En el accidente qué te pasó? ¿Y dónde fue? ¿En qué fue? Un choque ahí El brazo ahí Se rompió ahí Una pregunta Vi que tú ahorita Pusiste una cámara ahí Prendiste la bocina Comenzaste a bailar ¿Esto es una forma de tú ganarte la vida? No, no Eso yo hago porque tengo que demostrar lo que tengo y lo que Dios me dio para que Dios me dio para que Dios también tú veas tu obra y milagro ¿Qué tú has logrado en Santiago después de haberte combinado con el vehículo? Que mucha gente me respeto en los autos y tranquilo, frío, todo, tú me entiendes? Una vaina bien, frío, frío por esta parte, todo mundo me da, tú ves, porque el hombre es cero y está caminando como debe caminar, sin maidad ¿Tú sabías que hay muchas personas que te ven en la calle? Oye, por ejemplo, como el camarógrafo que te está grabando ahora, te estaba grabando también ahorita mientras tú vas a bailar, te está bailando Te han grabado, sin tu darte cuenta, te han subido a diferentes redes como TikTok, Instagram, Facebook y he visto mucho tu video que han tenido muchos miles de reproducciones Tú te has topado con tu figura, en un canal que no sea tuyo o en una plataforma que no sea tuya No, yo he visto que han subido videos en Tito y he cogido 7.000 visitas, 7.000 visitas y 8.000 visitas Una pregunta, ¿algunos canales, programas de televisión de aquí, de Santiago, no te han tratado de comunicarse contigo para entrevistarte y eso? ¿Nunca ha ido a un programa? Me ha entrevistado en Chico Sandy, en YouTube está eso ¿De verdad? Sí Tú buscas entrevistada en Chico Sandy, en YouTube, al motor de la pared ¿El vino es el que es Santiago que entrevistaste? Sí, de aquí, ahí lo hicimos ¿Cómo te ubicó el Chico Sandy? ¿Ah? ¿Cómo el Chico Sandy te ubicó? No, que me llamaron, tú me entiendes, se complicó con lo que usaba, entonces él me cayó allá, entonces fuimos para acá Una pregunta aquí, confidencial, ¿el Chico Sandy te dejó algo, verdad que sí? Yo le voy a decir la verdad, el Chico Sandy no cambió conmigo, nada ¿No te doy nada? No, la verdad se dice a la gente en la cara Y pronto no veremos, oíste, tienes que darme los míos, oíste Ya lo sabes, Chico Sandy Una pregunta, como yo te estoy entrevistando ahora, y yo te acudí así, de la nada ¿Te gustaría que yo camine contigo? No, porque la decisión toma, tú ves, de su corazón, tú ves, depende del corazón que tú tengas Tú ves, si tienes un corazón, tú ves, no, tú ves, puedes, puedo, por el Chico Sandy es mangrino ¿Por qué mira algo? Porque yo tengo corazón, yo lo que no tengo dinero Ya, por el problema, es una obra que vamos a ver, es una obra que vamos a ver, es una obra que vamos a ver Elaboralmente, hablando Yo trabajo frente al hospital de Santiago, de niños, me pueden buscar allá, frente al hospital de niños, de lunes a viernes Todavía ya de 7 de la mañana a 11 de la mañana ¿Qué tú haces allá? Yo vuelvo a un juego, inflamable Ok, ¿tú siempre te combinas y siempre? Sí, siempre Siempre con la combinación Siempre, porque así como Dios me eligió, así todo tuve que terminar la carrera que me puso a mí Nítido, tú me habías dicho ahorita que tú eres rescatado en la calle, durante 8 años en la cárcel Yo era un dueleincuentazo grande, yo hacía de toda la calle ¿De qué manera tú delinquías? ¿Tú robabas, atracabas? Yo atracaba, robaba, vendía drogas de todo, pero ya papá Dios me tocó y me cambió de vida Y ya soy un hombre nuevo, para que no lo cree, yo estoy con Dios, oíste demagogo Ya lo sabe, dio la vuelta, confía en Dios y tú verás que la cosa no va a fallar de mí Ok, ahorita me dijiste que yo te recató, casi ahora también ¿Qué tiempo tienes ya trabajando allá en el hospital? Yo tengo como un año y tres meses Nítido, ya vamos a cerrar Yo quiero que la audiencia que tú te estás viendo ahora, yo quiero que tú me lo saludes También otra cosa, tú lo vas a invitar a que se suscriban a este canal El canal se llama Alberto Corneal TV Show Mira, ahora mismo no voy a caminar contigo, como tú dijiste, ¿verdad? Ya Pero, imaginémonos que este video nos coloca los dos Coloca mi canal y te va a colocar a ti Ya, ya Como ya tú dijiste que trabajas ahí, frente al hospital de niños, ¿fue que dijiste? Sí, de Santiago ¿Fue el niño? Sí, de Gruñón Pasamos por ahí, yo mediante Pero saludos a la gente que está viendo ahí y dile que se suscriban a nuestro canal El canal se llama Alberto Corneal TV Show, fluye Suscríbete al canal Alberto Corneal Corneal Kibichow Kibichow, no bulto, no falte de que viste y verás mucho más cosas de ahí porque la pampara se prendió otra vez No bulto, prepárense que entré contigo y nadie va a poder conmigo, allá lo sabes ¿Qué quieres por higuayo? Alan, ya tú sabes Bendición Un placer Y gracias por llamar a la entrevista Ya, no le pares, pasa por allá Mi gente, miren algo Si usted llegó hasta aquí fue porque el video le gustó Así como dijo él, suscríbase al canal, comparta Y nos vemos en una próxima Check it out A veces me pongo a pensar en lo que ha sido señor Como tú venciste en esa cruz solo por amor Y aunque imperfecto yo sé que soy Mi boca declara tu amor No sé cómo puedo ser Tan mal agradecido Venciste en esa cruz por tu amor Mal agradecido Venciste en esa cruz con tu dolor Mal agradecido Por eso no merezco tu perdón Por eso no merezco tu perdón